Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Fue capturado en el sector hoyofrío en Fuisa Bávaro el nombrado José Alexander Santana quien era activamente buscando por las autoridades por el delito de estafa en un centro de bebidas donde trabajaba como encargado. Según informaciones obtenidas por este medio informativo había sustraído la suma de 553,320 pesos los cuales serían depositados en una entidad bancaria y como este era la persona de confianza del negocio lo enviaron con él. Santana está en el destacamento de la policía en Aina y en las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público. Por otro lado, muere joven Crismaylin Caraballo enato mayor del rey. Caraballo, residía en el sector barrio Puerto Rico, al sur de este municipio. De acuerdo con informaciones, el deceso de Crismaylin se produjo la noche del miércoles tras varias semanas de padeciendo del parásito Toxoplasma gondii. Parásito del gato. La toxoplasmosis es una infección causada por un parásito llamado Toxoplasma gondii. A menudo, las personas contraen esta infección por comer carne poco cocida. También puedes contraerla por el contacto con heces de gato. La información la confirmó una fuente cercana de la fallecida. Nuestro medio se une al dolor que embarga la familia Caraballo, por la pérdida a destiempo de su ser querido. En cuanto. Tras larga cirugía médicos confían joven puede recuperar mano cercenada por conductor. Santo Domingo. Guión Tras una larga cirugía los médicos están confiado de que el joven al cual un conductor le cercenó una mano el martes. En la avenida Duarte del Distrito Nacional, puede recuperar la movilidad de la misma. Andueri Vladimir Guzmán, padre de cuatro niños, quien se desempeña como conductor de un autobús de transporte turístico, fue atacado por un chofer de la ruta el almirante Duarte, tras discutir por un roce de vehículos. El joven, quien también incursiona como cantante fue intervenido quirúrgicamente con la esperanza de recuperar la extremidad mutilada. Los parientes de Guzmán piden a las autoridades dar con el paradero del responsable del hecho, de quien se desconocen los datos, pero obtuvieron una fotografía y la han difundido en las redes sociales. Andueri se encuentra ingresado en un centro de salud privado de Santo Domingo, donde se recupera lentamente.